En la capital se refuerza el dispositivo policial para estas navidades con mayor número de agentes en las calles. El alumbrado navideño y las compras de navidad pueden atraer aglomeraciones de personas y ellos, los agentes, intentarán que no se superen los aforos y que se cumplan con todas las medidas de seguridad. La Policía Municipal de Madrid controlará desde este puente de la Constitución y durante toda la Navidad, hasta el 7 de enero, el aforo de personas en las calles del centro. También vigilarán que no se supere el límite de personas permitidas en los centros comerciales de la capital gracias a un dispositivo que reforzará el número de agentes. En líneas generales se va a reforzar el servicio normal de las zonas donde se prevé mayor afluencia, normalmente zonas comerciales como esta en la que nos encontramos, donde se reforzará con 75 o 100 agentes sobre los normalmente establecidos. Se incrementará especialmente la presencia en el entorno de la Puerta del Sol, la Plaza Mayor y las calles Preciados, Carmen, Mayor, Callao y Gran Vía. En todos estos lugares los agentes velarán por el cumplimiento de las medidas de seguridad y de prevención del coronavirus. Hay que velar porque no haya aglomeraciones, grupos mayores a seis personas, la distancia de seguridad y el uso de mascarilla. Pues se va a hacer con una presencia proactiva, es decir, intentando avisar a la gente y no descartamos en algún momento hacer restricciones o limitar el paso a determinadas calles, para cuando veamos que esto no se puede garantizar solo avisando a la gente. Desde la Policía Municipal contemplan el uso de drones para realizar las labores de vigilancia. Al estar en nivel 4 de alerta antiterrorista y ante la previsión de que en estas fechas pueda haber más gente de la habitual, vuelve a restringirse este año la circulación de todos los vehículos de más de 3.500 kilos desde el 4 de diciembre hasta el 7 de enero. Gracias. 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 Gracias.